Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de nuestra entrevista. Hoy tenemos el placer de hablar con el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Señor presidente, muy bien, buenos días y muchas gracias por su tiempo. Nos encontramos en Bruselas, en la cumbre de la CELAC y la Unión Europea. Usted ayer en la inauguración ha marcado ciertos ejes de este encuentro con sus colegas de Europa. Bueno, ¿cuáles son los resultados de la primera jornada de la cumbre? Bueno, primero muchas gracias, Yelena, gustan verlo. Un abrazo al mundo entero a través de Rusia Today. Bueno, siempre estos encuentros entre bloques son productivos. El mundo del futuro será un mundo de bloques, por eso Latinoamérica tiene la obligación también. Ya no es la opción, la obligación de consolidarse como bloque. Y un ejemplo es la Unión Europea, que después de tantos conflictos, decenas de millones de muertos, eternas enemistades, por la voluntad política, superaron superar todas sus diferencias y hoy son hasta una unión monetaria. Nosotros que tenemos todo en común no hemos logrado consolidar esa unión, pero CELAC ya es un paso importante hacia adelante. El mundo del futuro será un mundo de bloques, debemos consensuar posiciones al interior de los bloques y luego entre bloques para incidir a nivel mundial. Por ejemplo, en la próxima cumbre sobre el medio ambiente en París, donde casi todas las intervenciones propusieron, casi impusieron, que se logre un acuerdo vinculante ya serio con responsabilidades, sanciones, etc., en la cumbre en París para conservar el único planeta que tenemos. Un ejemplo de lo que se logra en estas cumbres es un encuentro de bloques y eso es muy importante. Bueno, usted habló del desarrollo de la ciencia, de la educación. ¿Cómo pueden ayudar los países europeos a América Latina en este sentido? Sí, CELAC tiene un plan de trabajo hasta el 2025 ejes, en este momento Ecuador tiene la presidencia. Uno de los ejes es educación, ciencia y tecnología. En el nivel de desarrollo relativo en que se encuentra la región, una región de renta media, ya necesitamos caridad, ya necesitamos esa cooperación desarticulada que es la escuelita aquí, el centro de salud acá, el camino vecinal acá. O sea, necesitamos básicamente talento humano, fortalecer nuestras universidades, intercambio por medio de becas, eso se ha logrado en este encuentro, dicho sea de paso, y transferencia de ciencia y tecnología, con lo cual todo el mundo en principio está de acuerdo, pero ya cuando se quiera aterrizar los conceptos, es decir, por ejemplo, licencias obligatorias para tecnologías que ayuden a superar la pobreza, que ayuden a mitigar los efectos del cambio climático para los países que sufren ese cambio, las islas caribeñas, que ayuden a ser más eficientes y menos consumo de energía. La eficiencia en consumo de energía de los países de desarrollo es cinco veces mayor a la de los países en vías de desarrollo de los países pobres. Entonces ahí vienen los problemas, porque ahí ya uno se enfrenta al capital, a intereses creados, etcétera. Pero la cooperación, si se quiere cooperar de verdad con los países en transición hacia el desarrollo, ya no es los euros por aquí, los dólares por acá, para una escuelita, un centro de salud, es transferencia de ciencia y tecnología y ayudarnos a crear esa masa crítica de talento humano. Bueno, ¿y cuáles son las mayores, digamos, discrepancias entre los dos bloques? Bueno, hay algunas visiones que difieren. Por ejemplo, Argentina presentó su reclamo sobre el problema de las marvinas, que fueron ocupadas a la fuerza en el siglo XIX. Eso es claro. Es un rezago de colonialismo en nuestra América. Y luego, pues, el primer ministro Cameron de Gran Bretaña, pues, de una explicación tratando de legitimar la ocupación de las malvinas y la explotación que están empezando de petróleo en el mar de las malvinas, a lo cual se opone, obviamente, Argentina. Entonces, por supuesto, pues, tenemos algunas diferencias, pero que en base al diálogo, en base a estos encuentros, precisamente al contacto permanente, pues, pueden irse superando. Bueno, usted llega mucho... Pero creo que tenemos muchísimas coincidencias, ¿no? Supremacía del derecho internacional, respeto a los derechos humanos, a la democracia, al derecho de los pueblos, al desarrollo, al buen vivir, a solucionar los conflictos pacíficamente. Pero, por ejemplo, también otro problema, si usted quiere divergencias, es el problema de la migración, ¿no? Creemos que se requiere un nuevo enfoque hacia el problema de la migración. Bueno, justo sobre esto, usted también ha estudiado aquí en Bélgica y viene mucho a Europa. Podemos decir que, en realidad, anteriormente, bueno, antiguamente, se veía a los inmigrantes que venían de América Latina como un poco inferiores, digamos, a este polo, ¿no? ¿Cómo cree que ahora Europa ve América Latina? Lula, así lo dijo, hace unos años, cuando se despide de nosotros, me parece que fue en la reunión de la sur, en Guyana, hace unos cinco años, dijo, hoy América Latina habla con la frente en alto. Es decir, las otras regiones miran a América Latina. Este año hemos tenido algo de problema, en el 2014 también, caída de precios de las materias primas, etc. Pero América Latina era de las pocas regiones del mundo que estaba decreciendo y sigue creciendo, pero a menor ritmo, y que disminuía desigualdad. Claro, somos la región más desigual del mundo todavía, pero estábamos disminuyendo desigualdad. O sea, las demás regiones, la mayoría de las demás regiones del mundo, Estados Unidos, la propia Europa, estaban aumentando desigualdad y en el caso europeo todavía están enfrentando una dura crisis y las políticas que se aplicaban en América Latina, sobre todo por los gobiernos progresistas, pues demostrarán ser mucho más eficientes para generar empleo, producción, por supuesto, pues viniendo de mucho más abajo porque estamos en vías de desarrollo. Entonces yo creo que América Latina ha recuperado su autoestima, la confianza en sí misma, la crisis de los 90 fue tan grave, no solo fue la larga y triste noche neoliberal que destruyó nuestras economías, nuestras sociedades, fue una crisis de liderazgo. O sea, vaya a ver a los líderes que tenía América Latina en esa época, daban vergüenza. Fue una crisis de ideas, porque aunque sea después de la posguerra, América Latina elaboró pensamiento propio en económico, social, político. Por ejemplo, la escuela estructuralista de la Comisión Económica para América Latina, la estrategia de industrialización sustitutiva de importaciones, estrategias que se aplicaron y que no eran equivocadas, fueron mal implementadas por malos gobiernos, dictaduras militares, etc. Pero en los 90 no hubo nada. En los 90 adoptamos pasivamente, reflexivamente y racionalmente todo lo que nos imponían desde el norte, el consenso de Washington. Consenso donde no participó ningún latinoamericano, le llamamos consenso. Yo creo que la América Latina del siglo XXI es absolutamente diferente, falta mucho por hacer, podemos perder muchísimo, pero jamás regresaremos a ese mismo pasado. Entonces la América Latina es una América diferente, está trabajando en su integración, en su unión, tiene mucho más presencia en el mundo, tiene pensamiento propio. Y como siempre le digo a mi pueblo, lo más importante, hemos recuperado la confianza en nosotros mismos. Bueno, muchas veces de los gobiernos progresistas de América Latina se oyen discursos sobre el imperialismo que viene de Estados Unidos. Bueno, también vemos que muchos líderes europeos siguen esta política de Estados Unidos. ¿Creen que estos también forman parte de esta política? El mayor imperio que existe en el mundo actualmente es el imperio del capital, que domina a nuestros países y domina a los países de desarrollo. En Estados Unidos es dominado por el capital. Europa está siendo dominada por el capital. Si usted examina las políticas que se aplican en esos países, como en los nuestros, todo ha sido en función del capital. La diferencia es que ustedes tenían un grado de desarrollo mayor, Europa, Estados Unidos. Ecuador siempre ha habido pobreza extrema y eso se ha verificado más claramente, como el ser humano era un instrumento más de acumulación del capital. Pero eso está pasando en Estados Unidos, en Europa. Hay más que repartir, pero pasa. Y ejemplos de aquello. La crisis en España, imagínense. Hay exceso de liquidez. Buscaban a la gente para prestarle plata para sus casas. Los mismos bancos valoraban la casa. Eso creó una burbuja inmobiliaria. Si la casa, el piso, costaba 50.000 euros, llegó a valorarse en 200.000 euros. Le daban 250.000 para que se compre el coche, para que se compren los muebles. Se desinfla la burbuja, ¿ya? Y ahora tienen que entregar los ciudadanos las casas y estando sin empleo. Pero eso no extingue la deuda. Es decir, el capital no corrió ningún riesgo. Recibe la casa al nuevo valor, 50.000 euros nuevamente. Y se queda endeudado la persona para toda la vida. Todo el riesgo recae sobre el ser humano, no sobre el capital. Ese no es el único, pero es un ejemplo muy claro del imperio del capital. Entonces, yo creo en el imperio del capital. Eso es evidente. Y creo que el gran desafío de la sociedad del siglo XXI es la supremacía del ser humano. Recuperar la supremacía del ser humano sobre el capital y de las sociedades sobre los mercados. Bueno, ahora un poco sobre la política. Ya que hemos hablado de las diferencias de la opinión entre los dos bloques, no hemos mencionado a Venezuela. Y supongo que allí hay mayores diferencias, ¿no? En lo que está pasando en este momento ahí. Bueno, no fueron expresadas por parte de la Unión Europea. Yo como presidente de Sela, pues, en la parte que me correspondió en el discurso inaugural, hablé claramente lo de Cuba. Qué bueno que se estén restableciendo las relaciones diplomáticas, pero eso no es ningún favor, ¿no? Es después de decenas de años, décadas, de atentar contra el derecho internacional, el derecho interamericano, etc. Y falta todavía mucho por hacer. Que se levante ese criminal embargo absolutamente ilegal, que salga Guantánamo un rasgo de neocolonialismo en Cuba. Rezagos de neocolonialismo. Y también dijimos del caso Venezuela. O sea, una orden ejecutiva unilateral, sanciones unilaterales, bajo el ridículo, que es ridículo, argumento de que Venezuela constituye un peligro inminente a la Seguridad Nacional de Estados Unidos. Eso atenta contra el sentido común, el derecho internacional, el derecho interamericano. Y se expresó en el discurso inaugural del presidente de la CELAC y también en exposición de Venezuela. Y, bueno, no hubo comentarios por parte de Europa, pero de parte de la CELAC lo hemos denunciado muy fuertemente. Bueno, Mariano Rajoy ha declarado que ha hablado con Felipe González, que apoya su visita a Venezuela. Luego, bueno, el presidente Maduro siempre dice que hay un vínculo de Madrid, Bogotá, Miami. Y como bien sabemos, Felipe González, después de Venezuela, se ha ido a Colombia directamente. ¿Qué cree usted sobre esto? Bueno, no hubo, insisto, por parte de Europa, ninguna referencia al caso venezolano. Pero Venezuela es un país soberano. Si dice eso el presidente Maduro, debe tener información que nosotros no tenemos. Lo que sí puedo expresar es que me parece, por lo menos, una indelicadeza, que un expresidente del gobierno español como Felipe González vaya a inscribirse en asuntos internos de un país soberano como la República Bolivariana de Venezuela. Señor presidente, usted habla de una contraofensiva conservadora en América Latina. ¿Cree que en este momento América Latina es un poco más débil, más vulnerable, digamos, que en los tiempos de nacimiento de todos estos gobiernos progresistas? Sí, creo que es más vulnerable. Estamos en otra etapa. Ese aturdimiento en que había caído el capital, la derecha nacional e internacional, después de la debacle del neoliberalismo, del fracaso estrendoso del neoliberalismo, después de la llegada de gobiernos progresistas como Chávez, Lula, Michel Bachelet, Tabaré Vázquez, luego Pepe Mujica, Evo Morales, etcétera, a lo largo y ancho de la región, eso los dejo aturdidos. Ese aturdimiento ha sido superado. Hoy están articulados con estrategias, financiados, insuflados nuevamente de su agresividad, prepotencia, arrogancia. Lo estamos viendo estos días en Ecuador. Tengo violentas manifestaciones por parte de la extrema derecha, unidas, pues, como siempre, con la izquierda infantil y los medios de comunicación. ¿Sabe por qué? Por haber puesto impuestos a las herencias, a las grandes herencias, que una de las bases para una sociedad más equitativa, para una sociedad meritocrática, fundamento de la verdadera democracia. No es que se confisca nada, sino que el que más recibe, y debe recibir mucho. Imagínense que se calcula que solo el 2% de la población alguna vez en su vida pagará algún impuesto a la herencia. O sea, y el 1% pagará prácticamente nada de ese 2%. El otro 1% más rico ya pagará algo más. Pero tienen la capacidad de engañar, manipular. Ya tienen estrategias, tienen asesores mexicanos. Por ejemplo, tienen discurso a que tasar las herencias, poner el impuesto a la herencia es atentar contra la familia. Por ejemplo, el discurso. Y eso asusta a la clase media. Entonces ya vemos algo articulado nacional e internacionalmente. Con un programa, con estrategia, con fondos, con comunicación, etc. Entonces enfrentamos un adversario mucho más consolidado, mucho más fortalecido. No porque tenga razón. Porque tiene recursos ilimitados. Tiene el poder mediático. Y le insisto, ya se recuperó el aturdimiento en que lo dejó la debacle del neoliberalismo y las contundentes y reiteradas victorias de gobiernos progresistas. ¿Y qué se puede hacer en este sentido? Y luego también, volviendo al tema de Venezuela, se dice que Estados Unidos están intentando ahí un golpe de Estado, pero de todos modos que esto al final no surge, que todavía no lo han llevado a cabo. ¿Por qué? Mira, Yelena, usted del mundo debe estar convencido de que no nos da un golpe de Estado, no porque no quieren, porque no pueden, porque tenemos inmenso apoyo popular. Pero en cualquier momento puede ocurrir, porque ya ha ocurrido otras veces como Salvador Allende, que gobiernos que han tenido un importante apoyo popular en marzo del 73, Allende venía a ganar las elecciones legislativas y pocos meses después era derrocado. Entonces, puede ocurrir. Entonces, no nos dan un golpe de Estado, no porque no quieren, es porque no pueden. Pero en el momento en que se presente la oportunidad, y ahora otra estrategia, ya no es el golpe de Estado clásico, es calentar las calles, deslegitimar al gobierno, que atentamos a derechos humanos, que las cárceles están llenas de opositores políticos, de periodistas, etc. Deslegitimar a los gobiernos, que corruptos, ponernos juicios por todos lados, crear descontento, temor entre la gente más que descontento, porque la gente en la final se cansa, la gente es buena. Entonces dice, bueno, yo quiero al gobierno, quiero a Maduro, quiero a Correa, quiero a Morales, quiero a Cristina Fernández, pero ya basta, demasiada división, demasiada huyo. Entonces, esa es la estrategia. Entonces, después de ese ablandamiento, después de ese calentamiento en las calles, puedes estabilizar al gobierno o llevarnos lo más desgastados posibles a las próximas elecciones. Ese es el manual. Y eso es lo que están siguiendo en toda América Latina, estos grupos de poder, estos grupos tradicionales que han dominado nuestra región. Bueno, hay algunos, entre ellos, Noam Chomsky, que piensan que Estados Unidos ya no es capaz, ya no pueden entrar o ingerirse directamente en otros países, por ejemplo, los países latinoamericanos, pero lo hacen construyendo diferentes bloques o, por ejemplo, tratados de libre comercio. ¿Qué opina usted? Por supuesto, o sea, estas invasiones clásicas, ¿no?, que se cogió unos cuantos aviones, tropas aerotransportadas y se invadió un país, ya son prácticamente imposibles, no totalmente, prácticamente imposibles, sobre todo en América del Sur y, en general, en América Latina. Y los golpes de Estado tradicionales, digo, sobre todo en América del Sur, que recuerda usted que hace pocos años, cuatro o cinco años, ocurrió un golpe clásico en Honduras contra el presidente Emanuel Zelaya. Pero, sobre todo en Sudamérica, es prácticamente imposible. Entonces, ahora hay otra estrategia, la del golpe blando. Crear malestar, crear violencia, manifestaciones permanentes, cansar a la gente, ataque mediático, desprestigio de los presidentes para deslegitimarlos, crear inestabilidad, crear miedo, desgastar. Si pueden, tumbarnos. Porque tienen terror, las próximas elecciones son en el 2017, tienen terror de llegar al 2017, saben que los venceremos nuevamente en la surda. Si pueden, tumbarnos. Y si no, pueden llevarnos los más desgastados posible a esa elección del 2017. Entonces, son otras estrategias actualmente. Tal vez, igual deficientes, menos evidentes. Ya no es el golpe clásico, sino los golpes blandos, la movilización permanente, etcétera. Lo que ocurrió en Venezuela, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Brasil. Usted mismo ha mencionado en la inauguración lo que está pasando ahora en Cuba, la reconciliación de Estados Unidos. Bueno, ¿cree usted que las dos partes entran abiertamente en estas nuevas relaciones? Bueno, lo ha dicho Raúl Castro, ellos son muy cautos, en buena hora. Cuba siempre ha tenido una vocación de paz. Cuba es el país que en proporción a su Producto Interno Bruto da mayor cooperación a nivel mundial. Cuba. En el otro país es Cuba, ¿no? Es médicos, ayuda humanitaria, etcétera. pero siempre tiene esa vocación de paz. Y ellos han dicho, somos muy cautos, ¿no? Queremos establecer relaciones con Estados Unidos, queremos superar estos problemas, pero tampoco vamos a claudicar en nuestra soberanía, en nuestras décadas de lucha, en lo logrado, etcétera. y que respeten nuestra soberanía, que no nos vengan a impoder sus modelos, sus ideas, etcétera. Incluso la Carta Interamericana dice, ¿no? Cada país tiene derecho a elegir su propia organización política, económica, social. Entonces, dentro de ese marco de soberanía, qué bueno que se esté acercando Cuba y Estados Unidos, yo creo que ese acercamiento va a seguir. Imagínense, el gran favor, la gran concesión es sacar a Cuba de la lista de países que apoyen al terrorismo, imagínense ustedes. Entonces, superar ese obstáculo, creo que pronto se abrirán embajadas. Pero insisto, es el inicio. Falta levantar ese embargo criminal, falta la salida de Guantánamo y faltan las reparaciones por más de medio siglo de abusos, de agresiones, de opresión. Señor presidente, bueno, Julian Assange ya lleva casi tres años en la embajada ecuatoriana en Londres. A ver, la información que proporciona, a lo mejor personalmente, pero también información que está publicando, ¿qué importancia tiene y cuánto puede ayudar? ¿Qué información, perdón? La información que proporciona Wikileaks. Ah, bueno. Porque él sigue revelando. Si usted revisa los Wikileaks, lo que parece son miles de Wikileaks, hay cosas extremadamente interesantes, ¿no? Eso permitió descubrir los daños colaterales de los bombardeos de Estados Unidos en otras regiones del mundo, pero en Ecuador, si usted analiza detenidamente, son cosas impresionantes en la libertad de prensa. Se dice en el Wikileaks, lo informa la embajada de Estados Unidos, que cuando hubo una pelea entre dos grupos mediáticos que representaban, a su vez, dos grupos empresariales, porque la estrategia en Ecuador era hacer el emporio económico, básicamente financiero, bancos, y luego comprar medios de comunicación para defender el emporio, no para informar. Entonces, habían dos bandos, del Amazonas, Banco del Pichincha, TC Televisión, Gamavisión, Banco Filambanco, y se enfrentaron. El Wikileaks dice cómo intervino hasta la iglesia para conciliar estos dos grupos y se pusieron de acuerdo para no sacarse los trapos sucios. Esa es la libertad de expresión que existe en Ecuador y en América Latina. Otro caso, también en esos Wikileaks se relata cómo vinieron grupos de empresarios a la embajada a pedir que voten al gobierno porque no lo dominaban este gobierno y que no había libertad de expresión y la propia embajadora les tuvo que decir que no sean mentirosos, porque todo lo que dicen ustedes y reconoce por escrito en los Wikileaks informa a Washington que los medios de comunicación cumplen un rol político en nuestros países, el rol de la oposición. Pero, por supuesto, eso no lo vamos a publicar nunca, los medios de comunicación. Entonces, yo creo que ha dado una información muy valiosa. No justificamos los medios. Todo país necesita tener cierta información como confidencial. Ustedes dirán por qué el asilo Assange si no es porque estemos de acuerdo con los métodos que utilizó, es porque no había garantía del debido proceso. Recuerden que en Estados Unidos algunos fanáticos pedían que se los jubile por leyes que incluían la pena de muerte. Entonces, por defender los derechos humanos de Julian Assange el debido proceso y en ejercicio de nuestra soberanía, porque de acuerdo al derecho internacional, a la carta de la ONU, no tenemos que pedir a nadie permiso ni dar explicaciones para otorgar asilo a un ciudadano, le otorgamos el asilo a Julian Assange. Como usted mismo ha dicho, los medios de comunicación juegan un papel muy importante hoy día y muy pronto los espectadores de Ecuador podrán ver RT. ¿Cree que algo cambiará con la entrada? Va cambiando con Telesur, con RT, pero falta mucho por hacer, no nos engañemos. En Ecuador ni siquiera había televisión pública hace 5 o 6 años. El 90% de los medios de comunicación están en manos privadas. Si usted lee la prensa, todos los medios de comunicación están en manos públicas porque precisamente como esos banqueros quebraron al país pasaron a manos del Estado algunos medios de comunicación pero eso es falso. En verdad el 90% de los medios de comunicación están en manos privadas. No todo es un malo. Muchos son medios locales, la radio que subsiste apenas con lo que obtiene como publicidad que no se ve a grandes grupos entonces hay un más puro ejercicio de la verdadera profesión de periodista. Pero estas grandes empresas multimillonarias, dichos pasos familiares, eso no lo entiende el mundo, no lo entiende Europa, no lo entiende Estados Unidos, que allá no es la sociedad anónima cuyas acciones están en manos de decenas de miles de accionistas que ni siquiera conocen al administrador en este caso del medio de comunicación que es un profesional. No, allá el administrador es el hijo del papá que heredó a su vez de su papá la empresa. Está para defender los intereses familiares. Por eso son los que más se oponen al impuesto a la herencia porque son la típica empresa multimillonaria, familiar y hereditaria. Entonces no hay profesionalismo, no hay ética, hay un descarado involucramiento en política. Se ha avanzado del ESUR, Russia Today, pero falta mucho, mucho por hacer y esos son los grandes desafíos no solo de Ecuador y Latinoamérica donde el problema es mucho más grave por la pésima prensa que tenemos. Pero es a nivel mundial, es un poder sin contrapoder, sin control social, sin regulación por parte de la sociedad y todo poder debe ser regulado, controlado por la sociedad, en este caso la sociedad planetaria, los poderes económicos, el poder político, el poder social, el poder religioso, pero también el poder mediático. Bueno, no sé si usted lo sabe pero de Estados Unidos han declarado que RT es una gran amenaza que incluso nos han comparado con el Estado Islámico. Bueno, como a Venezuela también le dijeron que era una gran amenaza así que cualquier cosa es amenaza. Esa es la paranoia pero en buena hora que se diversifiquen las fuentes de información es una de las cosas que tanto necesita el mundo. ¿Imagines? Hasta hace unos años cuando existía Telesur ¿de dónde recibíamos las noticias internacionales los latinoamericanos? De CNN, empresa pues norteamericana que defiende un sistema capitalista es una empresa capitalista y de ahí recibíamos las noticias. yo me acuerdo yo me acuerdo también cuando hubo el huracán Katrina se habló tres meses de los muertos etcétera hubo un huracán mucho más fuerte en Centroamérica y se habló 30 segundos ese huracán o sea la simetría en la información era terrible y sigue siendo terrible pero felizmente ahora tenemos fuentes alternativas como UNASUR y ROSEA TODAY. Bueno, usted lo acaba bueno, no puedo no mencionarlo el conflicto en Ucrania ¿cómo se ve en América Latina en Ecuador y de dónde sacan la información? Bueno, la información nos viene todavía tiene mucha influencia medios como CNN esa prensa mercantilista que todo lo transforma lo manipula y en verdad en general el problema del conflicto ucraniano lo que se vive en América Latina es un gran desconocimiento ¿no? se tiene no se conoce a ciencia cierta el problema y los medios pues no informan adecuadamente del mismo. Bueno, y para terminar usted mismo no cierra todavía la posibilidad de ser reelegido como el presidente en el año 2017 ¿no? Bueno, voy a citar ahora usted ha declarado que estará donde me exija el momento histórico ¿cree que la historia volverá a demandarlo? Mire, yo creo que todos somos necesarios pero nadie debe ser indispensable desde el más sencillo militante de la revolución ciudadana el más sencillo de los trabotes hasta el presidente nacional de Alianza País que soy yo el presidente de la república todos somos necesarios nadie debe ser imprescindible y debemos estar donde nos exija el momento histórico ojalá no me toque este del 2017 yo no quisiera continuar yo quise dar la aposta a otro hasta hace pocos días yo estaba muy contento porque decía no vamos a necesitar lanzarnos porque tan dispersa tan mal estaba la oposición peleándose entre ellos por sus ambiciones no había mayores problemas con una victoria en el 2017 pero esta semana tenemos una arremetida brutal con intentos de desestabilización llamando a las fuerzas armadas ¿por qué? por haber puesto un impuesto a la gerencia el mundo entero se debe reír de esto esa es América Latina esas son las élites latinoamericanas la burguesía ecuatoriana entonces veamos cómo evolucionan los los acontecimientos pero le insisto ¿no? la idea es que en el 2017 alguien tome la aposta lo que debe ser claro es que este proceso que ya es leyenda de revolución en democracia debe continuar señor presidente muchísimas gracias gracias a usted Elena es pasiva bueno ha sido el presidente de Ecuador Rafael Correa muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima